tercerizados y allí, bueno, problemas en el transporte. Lina. Hugo, equipo, muy buenos días. Exactamente los pasajeros del Tren Roca se vieron afectados esta mañana cuando a las cinco y media de la mañana un paro sorpresivo, una toma sorpresiva de la estación Darío Santillán y Massimiliano Costecchi de empleados tercerizados, como vos lo decías, de la empresa de seguridad MCM. Cinco y media de la mañana toman la vía del tren, por supuesto, esto genera que las formaciones no circulen con la normalidad que corresponde, estamos hablando de un Tren Roca que une el Conurbano Sur con, en este caso, Constitución, pero pasados cinco minutos levantaron, gracias a un operativo de seguridad, esa especie de paro y pasaron a una especie de asamblea. ¿Qué sucede ahora en materia de transporte para aquel usuario que quiere usar el tren? Bueno, el tren está funcionando con total normalidad. Hubo un poco de demora, por supuesto, a lo largo de la mañana desde que empezó este paro sorpresivo, un paro sorpresivo que ya se ha dado anteriormente en la misma modalidad, el reclamo está relacionado con el pase a planta permanente, recordemos que son empleados tercerizados, pero bueno, todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Entonces, en este momento, en asamblea permanente, el tren está funcionando con total normalidad, no hay ningún corte, ningún paro. Sí hay algunas demoras producto de estos minutos que se afectó el servicio durante la mañana, pero bueno, hasta el momento entonces fue únicamente un susto, se podría decir, para aquel usuario que quiere a esta hora de la mañana hacer uso del servicio. Recordemos que el Tren Roca transporta una gran cantidad de pasajeros, y fíjate lo que es la situación Constitución hasta ahora, ¿no? Con lo cual, un paro hubiese sido, por supuesto, hubiese desatado consecuencias para el usuario bastantes incómodas a esta hora de la mañana. Así que bueno, están en asamblea y por ahora no se prevé que exista un nuevo paro en las próximas horas. Muchas gracias, Lina. Muy amable.